El reporte del día de hoy son de Santa Cruz de la Sierra, 45 casos, Municipio de Montero, 20 casos, Guarnes, 14 casos, La Guardia, 7 casos, Portachuelo, 5 casos, San Pedro, 2, Cotoca, 1 caso, Mayrana, 1 caso, y Valle Grande, 1 caso, total 96. De ellos, el sexo femenino son 42 casos y el sexo masculino, 54 casos. Las personas mayores de 60 años son un total de 11 pacientes diagnosticados y los menores de edad, 5 pacientes. Lamentar el fallecimiento de 3 personas en la jornada, los cuales corresponden a un paciente de sexo masculino de 53 años de edad del municipio de Santa Cruz de la Sierra, un paciente de sexo masculino de 62 años de edad del municipio de Santa Cruz de la Sierra, y un paciente de sexo masculino de 50 años de edad del municipio de Montero. Los recuperados, mencionamos, son 5 pacientes en unidad de terapia intensiva, 30 y en tubo, 20. Finalmente, hay que recalcar y mencionar que tanto el doctor Erenda como el doctor Marcelo Ríos continúan al frente de todas las cuestiones y de las actividades que tienen que ver el CEDES, el COED, para lo que es la lucha contra el COVID-19. Finalmente, hacerles recuerdo y nuevamente la recomendación a toda la población. No olvidemos, por favor, que si van a salir en sus momentos, que tengan que hacerlo de acuerdo a la programación de ustedes, háganlo y respeten el distanciamiento social. Utilicen barbijo, laven las manos frecuentemente con agua y jabón o utilicen otros productos como ser alcohol gel o también el alcohol en soluciones. Por favor, mantengamos estas recomendaciones, mantengamos el orden, no evitemos las agrograciones, que de esa manera vamos a ir deteniendo y entre todos vamos a poder contener esta enfermedad. Quiero anunciar que todos los resultados a las pruebas del PCR dieron negativos, noticia que nos hace sentir tranquilos y aliviados por cada uno de estos amigos y por sus familias. Nadie está salvo, quiero decirlo con toda sinceridad, de poder contraer el virus, que hoy alcanza a más de 4 millones de personas en todo el mundo. Pero quiero destacar un hecho importante desde el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz. Hemos dispuesto siempre de ambientes de trabajo con todas las medidas de bioseguridad, siendo obligatorio el uso de barbijo. Si tomamos todos los cuidados que hemos sugerido todos estos días, no vulneraremos ninguna de las regulaciones de la cuarentena y somos absolutamente cuidadosos de cada detalle, por pequeño que parezca, estaremos más protegidos cada uno y con ellos a nuestras familias. Por eso les insistimos una y otra vez, no salga de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. Hoy seguimos siendo una ciudad en alto riesgo y vamos a cuidar y vamos a agotar todas las instancias necesarias para cubrir a nuestra población y la atención oportuna de la salud de todos. Cuando salgan, volvemos a insistir, usen barbijo de manera obligatoria y permanente, limpien sus manos con alcohol en gel o lávelas la mayor cantidad de veces posibles, desinfecten sus prendas de vestir al llegar a su casa y si a pesar de todo ello siente algún síntoma, por leve que parezca, aíslese de manera inmediata y llame a las redes de salud municipal para que un equipo de médicos lo asista de manera oportuna y le hagan el diagnóstico de manera inmediata y aislar de forma temprana el virus. Esta guerra la ganaremos entre todos cuando cortemos la cadena de contagio eficientemente y eso pasa por la conciencia y el cumplimiento de todos con esta cuarentena. Mientras más nos tardemos en controlar la curva de contagio, más difícil será volver a la tan ansiada nueva normalidad. Pido a Dios por la pronta recuperación de nuestro querido amigo el doctor Oscar Urenda y su equipo, así como por la salud de los más de 2,000 pacientes positivos en Bolivia. Pido también fuerzas a cada familia de los pacientes fallecidos, pero sobre todo la resignación. Seguiremos luchando por la vida de cada uno de nuestros compatriotas. Que Dios le dé fuerzas en tan duros momentos y aprovecho para pedir a Dios por nuestro querido gobernador Rubén Costas Aguilera que hoy se encuentre en aislamiento preventivo para que se mantenga con su salud intacta. Santa Cruz nos necesita a todos. El martes empezamos una acción de 200 brigadas. ¿Quiénes estarán acá? Estará un funcionario médico, estará un chofer, un representante de nuestra policía militar y estará sobre todo alguien muy importante, un control social. Seremos actores de poder fortalecer, inmovilizar al contacto directo. Vamos a ir a inmovilizar a estos contactos para que no se muevan, pero les vamos a garantizar remedios, les vamos a garantizar comida, les vamos a garantizar amor y afecto. Y si vemos que esta complicación, están listos los albergues para estas personas. Tenemos en el Distrito 7, tenemos en el Plan 3000, con colaboración de nuestra Iglesia Católica y he pedido habilitar en los lotes y he pedido habilitar uno más en el Distrito 9. No faltarán lugares de albergues para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para personas asintomáticas con una afección leve de su salud y que puedan estar protegidas y aisladas. A nivel de la Red de Salud Florida tenemos casos sospechosos con tomas de muestras, 37 casos, positivos 7, de los cuales 2 óbitos, descartados 10 y en espera de resultados 20. Haciendo un desglose por municipio, Samaipata tiene 4 sospechosos, de los cuales hay un positivo, uno descartado y dos en espera. El municipio de Pampa Grande ha tenido un solo caso sospechoso, el cual ha dado el resultado negativo. El municipio de Mairana tiene 32 casos sospechosos, de los cuales son 6 positivos y dentro de estos positivos hay dos óbitos. Descartados se tiene 8 y en espera de resultados se tiene 18 pacientes. En Quirucilla no se reporta ningún caso sospechoso en lo que respecta a lo que es COVID. Anoche ha fallecido un señor que fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz. Al promediar de a horas 16 de la tarde que ha fallecido, el señor es proveniente de la comunidad de Hierbabuena Militar. El hospital hizo la prueba rápida siendo de que este señor era un sospechoso y dio positivo. Entonces, ya en la ciudad de Santa Cruz, la clínica que lo ha recepcionado tenía ya el respectivo conocimiento y siguiendo los protocolos en la ciudad ya se ha realizado ayer mismo la respectiva cremación del cuerpo. donde Hierbabuena entra a partir del 10 de mayo hasta el 20 de mayo en capsulamiento, ¿no? Entonces, pero hay unos horarios también para que ellos salgan a trabajar, ¿no? De las 5 de la mañana hasta 8 de la mañana, ¿no? Y luego en la tarde también tienen otros 3 horas, de 3 horas también para su retorno, ¿no? Pero el día miércoles va a ser el centro de abastecimiento, ¿no? Entonces, también el día jueves o también miércoles pueden viajar con su producto a Ciudad de Santa Cruz. Otros días no podrán viajar. Va a depender mucho su querido ciudadano y la responsabilidad y la conciencia que tenga usted de cuidar a sus hijos, a su familia y de cuidarse a sí mismo de que podamos salir de esta situación. Si siguen andando, como he visto muchos andar en moto, andar a pie, andar en las calles, el riesgo es alto en el municipio de Meda. El municipio de Minero se encuentra en zona roja. Estamos, se ha tomado la determinación desde el punto de vista técnico, epidemiológico, de hacer un, de seguir, de continuar con el encapsulamiento total hasta el día viernes para poder controlar controlar esta pandemia porque de lo contrario esto se nos va a salir de control. Estamos hablando ya de 28 casos confirmados. Eso nos preocupa y por lo tanto las autoridades sanitarias nos ponen en un municipio rojo. y por esta situación pido mil disculpas a la población de que las autoridades del COE de Mineros hemos decidido ampliar el encapsulamiento hasta el día viernes. Entiendo que va a haber críticas, molestias, pero lo que nosotros queremos es que primero está la salud de ustedes, vecinos, vecinos. Mineros cuenta con recursos para la canasta familiar que estamos hablando de 320.000 bolivianos y estamos aproximadamente hablando, calculando para unos 2.000 a 2.500 de beneficiar que van a tener que vamos a beneficiar y va a ser en la semana que viene. Continuamos con los patrullajes, los patrullajes son rutinarios, son sorpresivos en algunos casos. Tenemos, continuamos con el apoyo del ejército que nos apoya de lunes a viernes, sábado y domingo prácticamente nos hacemos cargo con la policía de todos los puestos que se cubre en días particulares por el ejército. Los dos filtros continúan trabajando. También informar a toda la gente de que ha habido arrestados en el transcurso de esta semana que ha pasado, gente irresponsable, gente que estaba consumiendo bebidas alcohólicas, mucha gente con aliento alcohólico, con los mismos hemos procedido a realizar trabajos comunitarios y vamos a continuar con ese trabajo. Bueno, es alarmante también la cantidad de denuncias que recibo por vía telefónica y vía whatsapp de distintos barrios, no de un barrio en particular con relación al consumo de bebidas alcohólicas, entonces a nosotros como autoridad nos hace pensar de que hay dinero, hay dinero, entonces como se estuviese consumiendo bebidas alcohólicas, no quiero generalizar pero si hay muchas personas que llaman y lo denuncian a sus vecinos, lo denuncian a la gente que está circulando por el lugar y bueno, pues es preocupante, alarmante y también indignante por aquellas personas que tratan de desestabilizar todo el trabajo que venimos realizando. En el municipio de Iapacaní acabamos de recibir una información oficial de CEDE Santa Cruz para la población de Iapacaní tenemos la información de que hay un caso positivo de una persona de sexo femenino de 59 años en el distrito 2 para la cual pido a la población mantener todas las medidas de restricción que ha dictado la cuarentena y para ellos también pedir a todas las instancias tanto la dirigencia autoridades personal de salud hacer todo el procedimiento como corresponde de acuerdo a protocolos y con ello poder reforzar más los puntos de control más los puntos de desinfección y pedir a la población utilizar el 100% de las personas que van a salir de acuerdo a sus números correlativos de carnet utilizar el barbijo alcohol en gel por otro lado también vamos a pedir que los municipios aledaños que tenemos vamos a hacer un control estricto vamos a hacer ingresar solamente las personas que estén viniendo de emergencia o de urgencia al municipio de Yapacaní y Yapacaní va a tener un control estricto para poder evitar el contagio de esta pandemia en el municipio de Yapacaní la paciente va a ser aislada más o menos por el tiempo que corresponda y se tiene que investigar sobre los contactos que esta paciente ha tenido para tener un control riguroso y un seguimiento riguroso de nuestros contactos estamos en esa etapa de investigación pero la paciente va a ser aislada de su domicilio para tener un mayor control tanto de la paciente y su evolución como también para evitar próximos contagios y transmisiones lo que se ha sugerido es realizar un bloqueo o un ver que se haga un cumplimiento riguroso de la cuarentena en el barro específicamente posiblemente se va a realizar un control un cierre de las calles en el barro buenos días es preocupante para la población de Iapacaní que hemos recibido que hay un caso confirmado en nuestro municipio de Iapacaní especialmente en el distrito 2 y para eso nosotros como parte social vamos a ayudar en reforzar puntos de control de ambas fronteras que es Puente Chilo y así mismo Puente de Iapacaní donde nosotros como organizaciones sociales vamos a apoyar en controlar que solamente pueden ingresar los días de Iapacaní y así mismo vamos a empezar a controlar que cada vecino de esta población que utilice sus víos de seguridad que es alcohol en gel lavado de mano barbijo y que tome la distancia adecuada como bien han mencionado el sector salud que un metro mínimamente de distancia y así mismo vamos a seguir nosotros trabajando apoyando para poder combatir contra esta enfermedad que es COVID-19 Iapacaní se ha ido preparando precisamente para recibir un caso positivo se ha estado trabajando arduamente estamos trabajando día a día tenemos ya salas de aislamiento que estamos equipando y con el personal adecuado para hacer frente a esta pandemia estamos trabajando arduamente en todas las necesidades que hay para el sector y yo también voy a pedir a todos los colegas médicos enfermeras de los hospitales de primer y segundo nivel que ahora es cuando vamos a hacer un trabajo arduo ante esta situación vamos también ser estrictos en el control de los puntos de Puente Iapacaní con el personal de salud calificado en los puntos de kilómetro 5 en los puntos de kilómetro 40 se está reorganizando ahora el sistema de salud para hacer frente a esta pandemia del COVID-19 que ya está en el control de la salud de la salud Gracias.